Vemos la caída del rublo, hay hartas cosas que en materia económica, como tú dices, Latife, ya están afectando. ¿Esto podría rebotarnos también a nosotros en Chile? Vamos a ver con las cartitas, ¿ya? Más en este proceso nuevo que vamos a vivir, nuevo gobierno. Como ha salido un meme por ahí, Latife, no quiero vivir más momentos históricos. Nos tocó el vale por dos. Tremenda. Lleno de cosas. ¿Qué dicen las cartas? Sí, pero ojo, todos los que estamos aquí, de alguna manera espiritualmente, pedimos venir en esta fecha. Viste, si yo siempre me equivoco en mis peticiones. Nuestras almas, nuestros espíritus pidieron venir en esta época y vivir estos tiempos tan históricos. Entonces, bueno, mira, ¿sabes la carta? Esta carta significa muerte, ¿ya? Que significa cambios también, cambios muy bruscos, entonces vamos a tener cambios bruscos, ¿ya? Esta carta es la de los compromisos. O sea, el país tiene muchos compromisos económicos, deuda, externa, no sé, todo eso quiere decir eso. Entonces, eso es lo que vamos a vivir. Mucho compromiso. Mira, siempre en la Primera y Segunda Guerra Mundial, dentro de todo, Chile se mantuvo, se mantuvo. Solo se mantuvo. Es como que, es que trató de salvarse. Entonces, ¿qué llama esta carta? Que todos los que tienen ahorro y cosas, guardarlas para estos tiempos, ¿ya? Guardarlas para estos tiempos. Todo lo que yo estoy hablando, estamos diciendo que las consecuencias van a ser 2022, 2023. Entonces, guardar, no despilfarrar, no despilfarren. ¿Por qué hay que guardar? Entonces, ¿por qué? Porque yo les estuve hablando que la guerra va a ser parada por el tema económico. Pero los países que no tengan patrón oro van a estar muy complicados. Porque tú, tu dinero lo tienes que tener respaldado con patrón oro. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene reserva federal. Rusia se ha llevado todo el oro de Venezuela, desde Chávez. Entonces, Rusia tiene todo el oro que necesita. Y China también ha hecho lo mismo en todos los países. Ha comprado todo el oro que existe. Entonces, todo va a ser patrón oro. Entonces, por favor, las personas en nuestro país, no despilfarren. No estén haciendo cambios de autos que sean innecesarios. O sea, si tú vives de un sueldo, no cambies tu auto. Y si tú vives de un sueldo, no andes comprando más cosas. No, si mi alma decidió todo mal. Lati, te quiero preguntar una cosa. Tú hablas de que esta guerra va a ser parada de alguna forma por el tema económico. ¿Podemos ver en cuánto tiempo más se podría parar por el tema económico a dar una fecha? Y lo otro, Lati, querida, las cartas, porfa, tíralas un poquito más hacia abajo. No las pongas tan de frente porque con el brillo... Ahí está perfecto. Ahí, 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 perfecto. Claro, como apuntando un poquito más hacia abajo para que se vea bien. Ahí. ¿Qué le preguntaste, Mike? ¿Cuánto tiempo sería parar esta guerra por el tema económico? Porque entiendo que van a haber dos etapas. Paramos la guerra, ¿cierto? Armamentista, propiamente tal, y después ya se viene la hecatombe económica. Me hace mucho sentido. Claro. Entre mayo y agosto vamos a sentir todo el tema económico. Guau, guau. Ya, mal. Espérate. Entre mayo y agosto. Ya, Lati, perdón. Te quiero hacer a nivel mundial, por supuesto, y Chile... Ya, es que aquí quiero hacer un enganche con un tema, Latife, que nosotros, como tú bien sabes, solemos ver debajo del agua y nos adelantamos un poco a procesos de que aún todavía no son temas, pero que no son menores. Y te quiero preguntar lo siguiente, una pregunta difícil, pero que podría, de cierta manera, entender cómo va a seguir la estructura cultural-política de nuestro país. Chile... Esta es la pregunta para tus cartas, Latife. Chile va a ser más amigo de Estados Unidos o de China, con todos los cambios que se vienen. En realidad... Más amigo, más empleado de... También podría ser otra... Esa es, en realidad, eso. Más mandado por... Pero más amigo que... Porque ya Argentina ya decidió. Sí. Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Tenemos que ver que Chile trabaja más económicamente con los chinos. Sí. Y los negocios ya están hechos. Entonces los negocios se tienen que cumplir. Cumplir. ¿Ya? Pero siempre sí, Chile ha sido una región de Estados Unidos. Sí. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, de hecho, nuestra bandera se parece a la de Texas. Sí, por qué así la razón. ¿Ya? Porque hemos sido... Claro, hemos sido una región de Estados Unidos. Pero ahora nos vamos a tener que doblegar a que cumplir todos los negocios, todos los negocios que ya están hechos con China. Entonces vamos a tener que trabajar para los amos. China. ¿Viste? Vamos a ser más empleados de China. O sea, somos tacna en estos momentos. Es una tierra de nadie, así que... Chuta. Oye, Latife, ¿y cómo ves tú también el futuro de Vladimir Putin? Porque por estos días ha estado bien resguardado, no ha dado declaraciones en prensa, ¿cierto? Hay muchas teorías que dicen que estaría en un refugio, estaría con su familia, medio escondido, ¿cierto? Que se está quedando solo. ¿Cómo ves el futuro presidencial de Vladimir Putin? Vladimir Putin es el que lidera esto y esto está todo planificado. Entonces no creen que esto fue una locura, que él se volvió loco, que tiene un tomado en la cabeza. No, todo lo contrario, no tiene cero miedo. O sea, ¿podríamos estar hablando de una planificación de años? Sí, es una planificación, pero lo que él quiere acabar, y quiero que entiendan, y lo es el evidente, esto no es una guerra que Putin tiene contra Ucrania solamente, es una guerra contra lo que se le llama cabal. Sí, contra el sistema. Entonces, para que lo explique el Salfa, él le entiende mucho de eso, entonces que lo explique mejor, porque para que la gente y los televidentes entiendan, él está súper bien, si ustedes me quieren preguntar, él no está arrepentido, nada. Él tiene como un objetivo, más que militar, es un objetivo, él lo ve como un objetivo y una planificación de una nueva forma de mundo. Entonces, él está con una guerra contra, quiere acabar con todas las cosas extrañas. También la gente tiene que saber que Ucrania, mucha gente es súper buena, ni ellos saben lo que en Ucrania también pasa. Entonces, como este año es el año de las revelaciones, la gente va a saber la verdad. O sea, hay muchas cosas que pasan en Ucrania que la gente no sabe. Hay mucho tráfico de niños, tráfico de órganos, pedofilia, prostitución infantil. Las niñas son traídas de todos lados, que desaparecen las niñas, y son vendidas a países como Emiratos Árabes. Nunca fue el paraíso, como le decía. No, 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 no. Entonces, la gente tiene este año, es el año de la verdad televidente, así que es el año de la revelación, es el año donde Neptuno hace reflotar a todos los muertos, todo se va a saber. Así que es el año donde se... Miren, en un minuto, en un minuto dicen que va a haber un apagón. Yo también lo he visto en las cartas, también lo escribí en mi libro. Y todos los medios van a ser utilizados para mostrar verdades, verdades que van a doler mucho. Entonces, hay una parte de Ucrania calladito que trabaja en una de esas ciudades que se están bombardeando, que hay cosas muy malas que pasan y que nadie sabe, solo saben los que se benefician económicamente.